Vamos a resolver este, nos dan las coordenadas del centro, H, K, este punto, nos dan las coordenadas del foco, o sea que los focos van a estar acá, aproximadamente ahí, un poquito más para este lado, si esto es 8, esto será 7 menos 1, pero la verdad es que con un foco solo me alcanza, ¿por qué? Porque yo sé que la distancia focal de un foco al centro es, en este caso, desde 1 hasta 4, 3, ¿sí? No voy a andar haciendo fórmulas para eso, lo veo en el dibujo, la elipse pasará por acá, será una evaluación, aproximadamente. Bueno, me salió bastante desparejo, bastante poco simétrico, no importa, el dibujo es lo de menos, pero hay que hacerlo, como les decía, ¿sí? Aunque salga más o menos, lo hacemos. La otra cosa importante que tenemos es esto, la relación entre un semieje, el otro semieje, fíjense que el semieje es este, pero cuando el eje de los focos, el eje focal, es horizontal, A es esta hipotenusa. O sea que, yo sé que A cuadrado es igual, porque es la hipotenusa, a B cuadrado más C cuadrado. O sea que A cuadrado es igual a B cuadrado más 9, porque C vale 3. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas, A cuadrado y B cuadrado, ¿sí? La otra ecuación va a surgir de la propia ecuación del elipse. Como tiene centro el 4 menos 1, será, X menos 4 al cuadrado dividido A cuadrado más Y menos menos 1 al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Esta es la forma general. ¿Cómo la convierto en una ecuación útil para la que yo quiero calcular, que es el valor de A y el valor de B? Y hay un dato que todavía no utilice. Porque acá mis incógnitas son básicamente A y B. Cuando tenga esto, resolví el problema. Bueno, el dato que no utilice es este punto. Este punto pertenece al elipse, porque de otro modo, si a mí no me dan ese dato, habría infinitas elipses con focos acá, centro acá y el otro foco acá. Ahora, que pasen por este punto, hay una sola. Bueno, vamos a hacer ese planteo. Vamos a ponerle 8 acá y me queda. 8 menos 4 al cuadrado sobre A cuadrado más 0 más 1 al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. 8 menos 4 es 4 sobre A, perdón, 4 al cuadrado es 16. Sobre A cuadrado más 1 sobre B cuadrado es igual a 1. Esta es la segunda ecuación. Esta es una y esta es otra. Lo más directo, lo más fácil es sustituir A cuadrado por todo esto. Cosa que me queda. 16 sobre B cuadrado más 9. Este A cuadrado lo sustituí por todo esto. Más 1 sobre B cuadrado igual a 1. Sabemos que B no va a valer 0, ni hay posibilidad que esto valga 0. Así que vamos a sacar como un denominador ahí. B cuadrado más 9 por B cuadrado. Todo esto dividido esto es B cuadrado por 16, 16B cuadrado. Más todo esto dividido este, que es 1 arriba por B cuadrado más 9 igual a 1. Todo esto lo paso a multiplicar. Y tengo 16B cuadrado más B cuadrado más 9 igual. Hago la distributiva acá y tengo B cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo en el paso siguiente. Por B cuadrado. Son 17B cuadrado más 9 igual. Esto por esto, B a la cuarta más 9B cuadrado. Igual a 0, y me va a quedar así. 0 igual a B a la cuarta. 9B cuadrado menos 17B son menos 8B cuadrado. Menos 9. Esta es la ecuación que tengo que resolver. Esa ecuación parece una cuadrática. ¿Sí? De hecho, es una ecuación cuadrática porque yo la puedo imaginar así. B cuadrado al cuadrado menos 8B cuadrado menos 9 igual a 0. Mi incógnita, en vez de ser B, es B cuadrado. Se llama ecuación B cuadrática esta. Y se resuelve aplicando la fórmula de Bhaskara. La fórmula resolvente. Me va a quedar que B cuadrado es igual a... A ver, yo tenía toda la expresión por acá. Menos 8B menos 9. Está bien, me queda. Menos este, o sea, más 8, más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, menos 4, por A que es 1, por menos 9. Sobre 2. Me queda. 8 más menos. Menos por menos, más. 4 por 9, 36. Más 64, así es. Raíz de 100, 10. Sobre 2. Es una ecuación cuadrática. Y tengo dos soluciones. O sea, que B cuadrado puede ser 8 más 10 sobre 2. O sea, 18 sobre 2, 9. O U8 menos 10 menos 2 sobre 2 menos 1. Esta la descarto porque no es real. ¿Sí? B al cuadrado no va a ser menos 1. Si trabajamos con reales. Y me queda esto. O sea, que B vale 3. No más o menos 3. Porque siempre los semidejes son positivos. Así que B vale 3. Listo. Ahora me falta el valor de A. de esta, digo, A cuadrado es igual a B cuadrado. 3A cuadrado más 9, 18. A cuadrado igual a 18. Ni siquiera saco el valor de A. ¿Por qué? Porque necesito A cuadrado y B cuadrado, nada más. Entonces, la ecuación de la elipse es X menos 4 al cuadrado sobre 18 más Y más 1 al cuadrado sobre B cuadrado era 9. Todo esto igual a 2. Y ya está. Si pongo 8, 0, me da. Me queda 4, 16. Se simplifica y me da 1. Bueno, hasta el próximo ejercicio que es muy similar.